La Secretaría de Educación del Estado de Tabasco Padres de familia reportan que supuestamente fueron 15 casos los que se presentaron en un plantel de la ciudad de Villahermosa. En un comunicado, la dependencia dijo que el supuesto abuso se habría cometido en la escuela primaria Carlos Pellicer Cámara, en la ciudad de Villahermosa, capital del estado. Desde el momento que tuvo conocimiento de las denuncias de los padres de familia, una comitiva conformada por autoridades de la Coordinación de Educación Básica, Dirección de Asuntos Jurídicos y de Educación Primaria acudió al centro escolar e inició al protocolo de atención correspondiente, que comprende apoyo psicológico a los estudiantes afectados y asesoría jurídica a los tutores, dio a conocer la dependencia del estado de Tabasco. A los alumnos y padres de familia se les ofreció apoyo psicológico, mientras que, como parte de las medidas cautelares, el maestro acusado de haber abusado sexualmente de sus alumnos fue removido de manera temporal de su centro de trabajo. La Secretaría apoyará las investigaciones legales emprendidas por los padres de familias, para el esclarecimiento de los hechos, se señaló. El martes pasado, padres de familia denunciaron que el profesor, quien presuntamente impartía clases en el cuarto grado de primaria, habría abusado sexualmente de 15 niños, aunque no todos los padres habrían denunciado los hechos ante las autoridades locales. Guión.